Juan Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Así, le tomo los bigotes como Carlos... ¡Juan! Dice así para arriba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Juan Cruz. Hola, ¿qué tal? Claudio, Bernarda, ¿cómo están? No, no, no. No, no. No están. Verónica Rosales lo saluda y Emanuel Respighi. ¿Tú? Verónica Rosales. Perdón. Y Emanuel Respighi. I don't know you. ¿Quiénes son case? Perdón, ¿qué pasó? ¿Son productores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó con Claudio y Bernardo? ¿Los tienen secuestrados? No. Sí, no sé. ¿Cuánto hay que pagar? No, no, espérate, espérate. Tranquilícese. No nos estigmaticen. No somos honor de Claudio, ¿verdad? No tenemos ni su inteligencia, ni su belleza. ¿Cómo me dijeron los nombres? Verónica Rosales. Y Emanuel Respighi. ¿Cómo estás hablando de ese zurdito que escribe en el pasquín ese de izquierda que se juntan los mítings socialistas a charlar con artistas y esas cosas? Sí, lo mismo. ¿No es lo mismo? No, no, está bien, está bien. No, no, está bien. Pero, una pregunta. ¿A ustedes les pagan por esto? ¿Ustedes ya? ¿Cómo no lo van a pagar? Me sorprende. Me sorprende. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bien, Juan Cruz. ¿Usted? Sí, divino, divino, con todo el sourdito acá en estancia, como verán, con una gran estancia. Cuando quieran pueden venir a comer un asado, a servir, a lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Ahí está, traen la fuente. ¿A comer o a servir? Esperen, esperen, porque me parece un asado. Bueno, 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 bueno. Ustedes vienen a servir, pero algo les vamos a dar, ¿sí? ¿Qué se ría? ¿Qué? 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 ¿Qué gente ría? Hasta Santi Russo también está. Ese otro ladero del locutor extranjero ese. Sí, sí. Vamos a hacer de cuenta que nombraste al gran escritor francés. Ahora, escúcheme, escúcheme, porque nos critica, pero evidentemente lee Página 2, escucha Radio de Plata, también lo escucha Víctor Hugo. No te confundas, querido. No te confundas para nada. Yo no veo nada de eso. Me entero por otros medios. Lo dudo, ¿eh? Me entero por otros medios. Yo miro, viste, un canal que ahí me dicen todas las porquerías que hacen ustedes. Bueno, así que, bueno, vamos a hablar de los que nos competen. Igual quiero decirles, estoy destrozado. ¿Qué le pasó? Yo creo que me agarra el tema. ¿Qué le pasó? Yo soy... Estoy destrozado, chicos. No, Juan, tú. No puedo más, Lilita se fue de Fauren. No puedo más, Lilita se fue de Fauren y estoy preocupadísimo. ¿La iba a votar usted? No, no, estoy preocupadísimo, porque parece que ahora viene al PRO y nos va a destruir el partido. Ah, ahí, sí. Viste que ella es como la persiana, ¿viste? Se derrolla en sí misma y no hay manera de pararla. Estoy muy preocupada. Bueno, vamos a empezar con lo que vamos a tener en nuestro programa. Va a ser un programa divino, precioso, en nuestra sección Cuidando la Economía. Te vamos a dar todos los paso a paso para que puedas presentar la quiebra de tu empresa y no pagarle ni un solo peso en los cuatro años que debes a los empleados. No, 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 es una barbaridad eso. No, no, es una barbaridad. Es una plata que te da, es lo que sí, es cierto. Tenés que hacer una inversión pequeña con el delegado gremial para que no te manden la gente. Ahí ponéle 20 lucas al tipo de rey. Así que con 20 lucas, una planta de 3.000 empleados públicos. En estos momentos, ¿viste? Hay que cuidar la economía en estos momentos. Higiene, te explicamos cómo le tenés que explicar a tu mucama cómo tiene que quemar o eliminar o ayer desaparecer pruebas si cometiste un crimen en tu casa. ¡No! ¿Qué es eso? Limpiame esto, limpiame así que no se vea. Qué barbaridad. A ver, María, ahí quedaron todos glóbulos rojos, por favor, sácame los. Pero, por favor. Hay que estar siempre preparado. En medicina hoy nos visita el doctor Lecó, una regrena, que nos va a explicar cómo es el procedimiento de intervención y de internación si nuestros hijos se aparecen con una remera de la cámpora. Decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hago, doctor? Mi hijo apareció con una remera de la cámpora. ¿Qué hago? Estoy desesperado. No es una enfermedad, no es una enfermedad. No, ¿cómo que no? Entonces, bueno, ahí por ahí te dicen. ¿Hay solución o lo tenemos que sacrificar, doctor? No, no. El kirchnerismo, más peligroso que el ébola. ¿Eh? Lo sabemos. ¿Viste? Ébola, kirchnerismo, peligrosísimo. Peligrosísimo. En un acuerdo especial, crisis. 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 Ya no se puede tener una familia, ¿viste? No se puede tener una familia, tener una chica que te cuide a los chicos, tenés que pagarles en blanco. Sí, claro. Es una locura cada vez más. Más caro no se puede vivir. Yo quiero tener dos, tres hijos. No puedo porque ahora tengo que poner una niñera y pagarle en blanco. ¿Qué es lo próximo que sigue, eh? ¿A qué no van a obligar a pagarle al chofer, al piletero, al jardinero? Claro. Por favor. No es normal. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Lo dice mi abogado. Nada, si te va una fortuna. Debate. ¿Por qué el gobierno pudo poner esas formaciones hermosas que están poniendo los trenes y no pudo cambiar la gente que va adentro? Por favor. Por favor. Sí. Pero no da irse a esos lugares donde ellos se encuentran, se hacen el mezcladito con las bebidas. Nosotros hacemos el mezcladito pero con las llaves en la olla. Ese es un tema que tenemos que hablar algún día. Bueno, algún consejo. ¿Qué hacer cuando la Javi que te toca en el swinger no te gusta, viste? Pero entonces, uy, me tocó la de Peralta, la pucha que lo tiró. Y por ahí tuvo que hacer chocha. ¿Peralta tiene pacha, viste? ¿Qué hago para disimular? Me descompuse, señora de Peralta. Mira, vaya, vaya a usted. Bueno, por eso es otro tema. No, pero es swinger, ¿qué? ¿El swinger qué? ¿El swinger usted? Yo no dije, yo dije el fuego de la olla. No sé. Ah, discúlpame. No, lo hacemos nosotros. Nada, viste, hay una mezclita que hacemos. En vez de mezclar las bebidas, nosotros mezclamos llaves. Está mucho más sano, mucho más sano. No, viste que ellos hicieron los zagapornis para no tener que meterse en esos santros, el megatron bailable, esas cosas con hombres horribles de catástrofe. Bueno, nosotros, ellos hicieron la música adaptable para que se pueda tocar en el canio. O sea, los zagapornis bien vestidos, ¿no? Nosotros hicimos lo mismo, pero con el rock, con los discriminatons, ¿eh? Tiene temas como, por ejemplo, píntalo de blanco. ¿Píntalo? Sí, porque píntalo de negro, como es el tema original de los cristones, ¿viste? ¿Tú? Fío. En vez de brown sugar, azúcar rubia. Ah, ah, ah. Hice así. ¿Vos sos negro? No sos fashion. Sobrepeso. No sos fashion. Y ese es gay. Ese es gay. Ese es gay. Ese es gay. No sos negro. Si sos fashion. Si sos negro. Ah, le diga, le diga. No sos fashion. ¿Te gustó? Divino. Es el Big Shagger del campo. Bueno, no sé si es Big Shagger, pero los discriminatons son lo más acá en el country. Y te digo, quiero que vuelva la época en que éramos todos felices. Te ibas a China y con 100 jóvenes te comprabas un camboyano que te hacía 200 para esa mañana. No, no sé qué me duele nada. No, no, no.